Aquí, en el Rostral El Padrino, en 10 de julio, 485, tenemos el aniversario y la celebración de la Barra de Ciencias Días. El día es una tarde especial para nosotros como Barra Oficial, Barra Oficial de Ciencias Días, cumplimos 49 años y de a poquitito vamos a ir poniendo ideas, palabras y festejando como ha sido tradicional en Magallanes. Por lo tanto estamos contentos, hay una buena campaña, en lo deportivo todo camina bien, falta en la parte social, falta en la parte del hincha, aglutinarnos, unirnos y a medida que pase la tarde de la cena vamos a ir conversando con unas cositas más. Así que les pido gracias por la cooperación, gracias por la presencia. Un aplauso. Magallanes, fuerte un aplauso para ustedes. La muchachada de ella entusiasta, que va a ser mero con alma y corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Magallanes, magallanes, a los niños de claveres, que me gusta más pinceles, para pintar sus colores. Magallanes, magallanes, a los niños de claveres, que me gusta más pinceles, para pintar sus colores. CR soñar, RR 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 soñar, Margaria de esta Academia de Chile Luz, muy raro, que bonito, aguante el maga A la banda oficial nos está siempre la misma gente, pero siempre la mesa está completa y eso nos hace sentir orgullosos porque cada vez que hacemos algo la labor se cumple y hoy día lo que hemos cumplido ¿qué tenemos en estos momentos? tenemos el control de una escuela una escuela de fútbol que dirige Fernando Illaño donde él es el dueño pero cuenta con el pasosilio en la cual también respetamos a la escuela porque son niños que también creen se ponen la camiseta y defienden esos colores aparte de esa escuela ayuda a inaugurar nuestra nueva secretaría las puertas van a estar abiertas en Arturo Prat 1302 en ese local de la Junta de Sino que está ahí Arturo Prat Santiago Centro va a estar emplazada nuestra secretaría ya se están haciendo los trabajos correspondientes por lo tanto creo que vamos a estar orgullosos de que a la paspa tener una secretaría para ofrecerse la Marayana en forma completa a todos nuestros momentos a todos nuestros momentos a toda la familia diferente van a estar en la puerta abierta porque la barra de sin salida ha sido así abierta pero necesitamos gente que después tome las riendas de esto que haga estas cosas porque somos viejos nosotros y nos cuesta hacerlo pero ahí estamos pero necesitamos juventud tenemos museos tenemos cosas un montón de cosas que están mandadas por tal pero apenas tengamos la hacendaría para estar ahí para que los niños de cualquier escuela vayan y disfruten esté con nosotros ahí o cualquier hincha que haya en el estadio donde se reúne Magallanes Arturo Prat 13-02 la sed es de todo es de la familia Luis Celeste mientras haya un conglomerado de viejos o de jóvenes que hagan cosas por Magallanes le estamos dando vida a Magallanes hay que entregarle y no recibir esa es nuestra consigna gracias por estar con nosotros la muchacha la lereya entusiasta que va a ser feliz con arme el corazón Magallanes Magallanes a los niños de traveres en el mundo no hay trinceles para pintar sus colores Magallanes Magallanes tú que juegas con amor no lo sales a un lado que se puede ser que les diga tu corazón no lo sales a un lado que se puede ser que les diga tu corazón que bonito aguanta el maga ganador de la torta del sorteo vaya oiga oiga bendice nuestro amigo que esta torta es para servirla aquí mía y el otro año cuando cumplimos los 50 nosotros ya estamos trabajando para eso ya estamos trabajando en la sede ya tenemos un lugar donde vamos a poder guardar las cosas que son de la barra que han sido siempre de la barra a la espera que salga de nuestra sede definitiva estamos trabajando para eso y el otro año esta comida esperamos que sea mucho más grande ya se ha trabajado este año los chiquillos han trabajado muy bien si bien es cierto que yo en los papeles soy el presidente de la barra son ellos el espíritu de la barra ellos son el alma de la barra el pollito don juan don lucho tejo el castrito don el mundo leiva son los que han estado sosteniendo esta barra todo este tiempo entonces yo siempre pido y hoy día nos va a ser la sección que hay un fuerte aplauso en el día de nuestro aniversario por los chiquillos los que han estado manteniendo la barra estos 49 años entonces aplausos para ellos es la última forma de mi vida de mi vida muchachos que se va de por dichos años de la de aquel día que no supo mi amor nunca habré en España en mi carrera no me puso su trono de mi vida en España no me puso aunque no me puso en España amor y que no me puso un día no me puso Gracias.